En el año 2016, el 1 de la Chira Marillaz del Guadalajara, ahí ganó un título en la apertura 2006. Posteriormente pasó a las filas de los Diablos Rojos del Toluca y ahí obtuvo un par de campeonatos, uno de ellos en la apertura 2008 y también en el Bicentenario 2010. En octubre de 2010 tomó las riendas de la selección nacional, obteniendo el título de Copa de Oro en 2011 y también se consiguió el pase para disputar la Copa Confederaciones en la última... Ha sido un día o un par de días sumamente difíciles. Iniciamos un torneo llenos de ilusiones, en un convencimiento total de cada uno de los jugadores que integran esta institución en su calidad, en su capacidad y en su hambre por trascender. A pesar del trabajo y de la gran entrega de nuestro cuerpo técnico encabezado por Luis Ubeldía, las irregularidades emocionales, la falta de equilibrio emocional, me parece que la falta de conformación de un grupo no hizo posible que tuviéramos el mejor de los inicios de torneo. Más allá de los resultados, después de largas sesiones el domingo y el lunes por la mañana, tomamos la decisión de cesar el cuerpo técnico y de comenzar el proceso de encontrarnos con quien consideramos es el grupo ideal para dirigir a esta institución. Tiene que ver con que visualizan un grupo con calidad, pero sobre todo a una región que arropa a su equipo y que es verdaderamente a esa afición la que necesitamos para poder consolidar ese triángulo perfecto que forma cuerpo técnico, afición, directiva y jugadores. Gracias por la invitación, por todas las palabras que has dicho de nosotros, de esta bienvenida a tu club, de la comarca, el club acá en Torreón. La verdad es que me siento muy distinguido por esta invitación a ser parte de tu grupo, a dirigir al equipo. Sé perfectamente a dónde vengo, lo que significa estar en la ciudad de los grandes esfuerzos. Lo que representa para la ciudad este equipo, la he vivido del otro lado, de toda la presión que hace el público, todo lo que ejerce sobre los rivales cuando se viene a jugar acá, es sin duda de las mejores aficiones en México. Por ese apoyo que muestra siempre y también por esa exigencia que muestra con su equipo, que eso nos toca a nosotros corresponderle como guerreros, guerreros, como así se llama a este grupo de trabajo. Lo que siempre expongo con mis jugadores y en todos los grupos de trabajo, esto es competencia y tratamos de que siempre estén los 11 mejores de todo el campo. Cualquier nacionalidad, cualquier edad, es lo de menos. El chiste es tener el mejor equipo dentro del campo. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, cuando te hacen una invitación a estas circunstancias, sabes perfectamente todo lo que ha pasado, me refiero a que tú no lo armaste, pero al momento que lo estás aceptando, estás conforme con lo que hay. Y sabemos perfectamente, como lo expresé hace un momento, que es un equipo joven, como lo expresé, con mucho potencial, que ha tenido circunstancias difíciles por las cuales nos invitaron a tomar el reto y que nosotros no dudamos por todo lo que envuelve al equipo. La institución, la estructura que hay, el plantel y lo que a futuro se puede lograr. También está lo demás en nosotros el poder retomar todo lo que se ha hecho anteriormente para causarlo lo mejor posible y dar los resultados. Por supuesto que con todas las características que tienen ellos, si vemos un equipo muy dinámico, lo vamos a ver, o vamos a volcarlo muy agresivo en la recuperación, no violento, sino agresivo, al frente, alegre. Y por supuesto que corresponda a las expectativas que normalmente se han marcado en la comarca Lagunera. Bueno, aquí no caben los timoratos. Entonces, en la selección nacional pasé a Guadalajara, nosotros siempre buscamos dar los mejores resultados en todos los proyectos. Entonces, acuérdate que de todos los equipos solamente hay un campeón. Entonces, tenemos que ser claros en eso y tenemos que, por supuesto, marcar bien nuestros objetivos y buscar lograr al máximo. Me siento muy tranquilo, me siento muy maduro, sabiendo perfectamente lo que he hecho anteriormente y lo que le puedo sacar provecho. Y sobre todo me siento muy bien acompañado, con gente muy identificada, con el equipo, con la ciudad. Y por supuesto, muy contento de que me hayan invitado para poder dirigir este proyecto. Primero, bueno, estamos llegando. Por supuesto que va a ser nuestro primer entrenamiento, el primer contacto con el grupo. Por supuesto que tenemos que platicar mucho con ellos, en el individual, en el colectivo, ponemos de acuerdo en muchas cosas, el tiempo apremia. Pero sé que es un grupo muy bueno en lo humano, en lo profesional, con mucho potencial. Y por supuesto que la puntería se practica constantemente. En cada fase, en cada esfuerzo, en cada entrenamiento, en cada situación que hagamos, se practica. Es parte de la mitología que tenemos y sobre todo, que eso va más para mí en la confianza que en cualquier otra cosa.